Hola a todas y todos, como lo pueden ver sigo súper colorida y es porque en el mundo del maquillaje ahora hay como una tendencia de recrear el maquillaje de otros artistas estaba viendo un video de Niki Tutores junto a Mitchell, su Instagram es como mi-mi-mi-mitchell y me llamó muchísimo la atención este look de maquillaje porque cuando era pequeña utilizaba muchísimo la sombra azul y ahora está súper archivada en mi colección de maquillaje entonces me pareció una oportunidad muy chévere para probar nuevas técnicas y colores diferentes y bueno, sin más preámbulo comencemos con el tutorial el primer paso como siempre es aplicar prebase, corrector o un producto que empareje el tono de los párpados me maquillé solamente uno como si solamente me fuera a hacer un ojo y lo aplico también en esta parte externa para poder difuminar súper bien las sombras y lo mismo acá sobre el puente de la nariz como entre el lacrimal y el puente de la nariz como este maquillaje es bastante llamativo y quiero que las sombras queden del color que son pues no quiero que los azules se manchen y eso voy a sellar todo con una sombra blanca con una brocha amplia porque si hago esto con una brocha muy pequeñita lo que va a hacer es empezar a formar como parches en el párpado el primer color que voy a utilizar es este azul y lo voy a usar como tono de transición aplico esta sombra con una brocha bastante sueltica voy a quitar un poquito el exceso y empiezo a difuminar los bordes ahora de la misma paleta voy a tratar de sacarle el IVA a esta sombra azul oscura que en ambas paletas que compré en una llegó roto y la otra paleta la tenía en mi kit profesional y el mismo color se rompió entonces creo que es una sombra un poquito delicada con la brocha más precisa empiezo a oscurecer la cuenca ustedes no se imaginan hace cuánto tiempo yo no me hacía un maquillaje azul y ahora con una brocha limpia voy a mezclar los dos colores difumino con los ojos abiertos para saber como hasta dónde va a ir la sombra porque mis ojos son... en este se nota más que todo el párpado es un poquito encapotado entonces cuando abro por completo los ojos no se ve bien la difuminación voy a aplicar un poquito más de sombra cambio de brocha y difumino voy a utilizar una sombra negra individual esto es de que es el Javive porque no tengo una sombra azul más oscura que estos entonces este negro me va a ayudar a darle profundidad al maquillaje primero lo aplico y me regreso a la brocha del azul oscuro para difuminarlo y mezclarlo con el azul para que no quede negro sino azul lo aplico también en la esquina interna para hacer un maquillaje ahumado en Halo o en sandichitos ahora para limpiar el centro del párpado voy a utilizar un maquillaje cremoso blanco este es el soft cream de Raquel vamos a ver qué tal me funciona no quiero utilizar corrector porque va a crear como un color verdoso beige no sé entonces prefiero curarme en salud y utilizar este producto entonces voy a aplicar un poquito en el centro como debajo hay una base azul este se va a convertir en un azul pastelito cuando ya la brocha está limpia bueno, voy aquí a ayudarme un poquito y descargar el producto empiezo a difuminar los bordes y aplico otro poquito para aclarar mucho más el centro del párpado y ahora para este espacio que acabé de crear voy a utilizar esta sombra que es la sombra la famosísima sombra iris de Mireli entonces con esta voy a sellar esta base blanca con un poquito de sombra azul difumino los bordes por supuesto no serían maquillaje de Instagram sin unas buenas pestañas estoy utilizando las mismas de el video pasado bueno, el video verde neón ya solamente falta terminar la parte inferior del párpado voy a repetir lo mismo que se hizo en el superior primero como el color de transición azul y lo conecto aquí en la parte externa con el maquillaje superior ahora para la línea de agua voy a utilizar un lápiz el lápiz negro también de Mireli este me vino como gratis por la compra de las dos paletas y lo aplico en la línea interna y también un poquito en la línea de las pestañas para intensificar el color en esta parte luego con una brocha pequeñita difumino todo súper bien y para terminar voy a iluminar el lagrimal con el color iris para complementar este maquillaje así tan naturalito voy a utilizar un labial bastante neutro y por supuesto le voy a aplicar un lápiz delineador este fue el resultado del tutorial de hoy hace muchísimo tiempo no me maquillaba con sombra azul y la verdad me gustó demasiado el resultado me parece muy chévere como esta tendencia que hay ahora en internet de recrear el maquillaje de otros artistos porque nos da como la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y probar técnicas y colores diferentes déjenme saber en los comentarios si les gustó este video si de pronto lo pondrían en práctica no sé solamente como por probar nuevos colores si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido hasta pronto hasta pronto